Búfalos y cerveceros fueron los encargados de pintar de alegría y distracción la cancha del barrio La Libertad. Estos equipos realizan su jugada limpia donde hacen la invitación a las familias del puerto petrolero a disfrutar del sano esparcimiento. La idea del torneo y del propósito de todos estos encuentros es motivar a la gente, sobre todo a la juventud, que se animen a participar en estos torneos, en este deporte tan bonito, tan sabroso, saludable y que una a la comunidad barranqueña. Nosotros estamos haciendo los torneos semanalmente, todos los fines de semana, en diferentes canchas. Estamos jugando en los estadios de softball, en el estadio del Club Infantast, aquí en la cancha de La Libertad. Y este es un torneo plus 40, el torneo que todos estamos participando es mayor de 40 años. Amigos, familiares y comunidad en general tienen la oportunidad de disfrutar en las canchas en sus tiempos libres y conocer los equipos deportivos de la ciudad. La idea es que haya una asistencia masiva y que la gente se acerque a los escenarios, a compartir el juego y a disfrutar del buen softball. Búfalo tiene aproximadamente unos 10 años de estar compitiendo. Es un equipo legalmente constituido y que tiene una base en la cual juegan tres categorías diferentes. Como te digo, participamos en tres torneos y estamos moviéndonos entre la cancha del Club Infanta, la cancha del estadio de softball Joaquín Barro Mechuca y La Libertad. Entonces aquí los esperamos. Con orgullo, satisfacción y euforia, los jugadores de los diferentes equipos resaltan su compromiso en las canchas, permitiendo así que más aficionados hagan parte de este deporte.